La Paz de las Montañas La Paz de las Montañas Por ser algo no perfecto, te amaré Te amaré, te amaré, como no está permitido Te amaré, te amaré, como nunca has sabido Porque así lo he decidido, te amaré Por ponerte algún ejemplo, te diré Que aunque tengas manos frías, te amaré Con tu mala ortografía Y tu no saber perder Con defectos y manías, te amaré Te amaré, te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré Cuando ya no estés presente A pesar de todo siempre Te amaré, te amaré Te amaré Te amaré, te amaré Te amaré A golpe de recuerdos Te amaré, te amaré Hasta el último momento Hasta el último momento Hasta el último momento La 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 Seguirá cerca y muy dentro Te amaré, te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré